Aquí hay alrededor de 850 familias, a lo mejor un poquito más, poquito menos. El 80% se dedica a la elaboración de ladrillo. En los primeros días y finales de este año, hubo una reducción de la construcción. Precio de ladrillo pues lo estábamos vendiendo casi a precio de producción, nada más sobreviviendo. Precio de ladrillo. De valer 2 pesos con 20 centavos, lo podías conseguir hasta en unos 60. De valer 2 pesos con 20 centavos. Por mis hijos que ya no pude, pues ahora sí que quien me los cuidaba y aquí pues aquí los traigo, aquí los ando viendo y ya afuera, pues ya no puede venir a cuidarlos, los desatiende. Ahora, ¿por qué no ayudar a un sector la leyenda? Gracias. 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 Gracias.